Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, el día de hoy les vamos a mostrar las imágenes de Barra da Lagoa, que se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros de Boreanópolis, este maravilloso lugar. Estamos viviendo aquí en imágenes, mucho viento en este momento por aquí, disculpen que se mueve un poquito la cámara, pero bueno, esta es la idea de mostrarles un poquito el paisaje, lo lindo que es este lugar y me parece que es uno de los lugares más maravillosos que tiene Brasil para pasar un verano espectacular, ya que el clima, la cultura de este lugar es tan excelente y bueno, se ve gran variedad de personas, todo tipo de personas, algo que es no común en todos lados, es un lugar para disfrutar y para venir, venir con amigos, venir con la familia y bueno, los dejo entonces con imágenes de este maravilloso lugar que estamos compartiendo hoy en el día 3 aquí. ¡Gracias! 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 a nuestro canal a nuestro canal de youtube nos vemos hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! Gracias.